juja buenos a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a de forest y en esta ocasión os traigo un vídeo que seguramente a muchos de vosotros les interese y es que como sabéis de force está en desarrollo y es un juego que constantemente tiene actualizaciones pues bien hay muchos cambios que actualización tras actualización no se han ido comentando y una de ellas es por ejemplo las cuevas no sé si lo sabréis pero en the forest empezaron las cuevas de forma casi irrisoria pequeñitas entraba por una entrada y se volvió a salir por la misma ahora hay un sistema de cuevas brutal de hecho ahora os comentaré un poquillo y lo que quiero es con este vídeo aclarar ciertas cosas ciertas ciertos lugares que podéis tener que tenéis dentro de las cuevas y ciertos recursos que podéis utilizar para jugar dentro de las cuevas en the forest dicho esto vamos con el meollo tengo que deciros que en the forest hay ahora actualmente 10 cuevas todas ellas conectadas entre sí y se puede entrar por un lado por la columna entrar por una se puede pasar por ella conectar a la 2 pasar de la 2 a la 3 de la 3 salir por una salida que hay en la 4 etcétera etcétera entonces es un sistema brutal de hecho se puede se puede ir de un lado a otro de la de la isla a través de las cuevas y para ello tenemos un recurso muy chulo que os voy a enseñar ahora bueno pues ya estamos de vuelta aquí justo en el recurso que se estaba comentando para el tema de cuevas y es esta página que la vais a tener en la descripción del vídeo por si queréis o si queréis entrar cotillear etcétera 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 y es un recurso muy 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 valga la redundancia recurrido el perro me mira si estoy hablando solo que pasa y hola es un recurso muy bueno para moverse dentro de las cuevas porque os indica un mapa con un montón de cosas yo lo que voy a hacer es primero enseñaros lo que hay que no me vas a dejar el mapa y el mapa que tienes en la última actualización y como veis están todas las cuevas yo es lo que lo que os vengo a enseñaros hoy hoy vamos a hacer varias cositas la primera de ellas es encontrar una katana que no está aquí y os voy a decir dónde está allí es una katana que a efectos de defensa está muy 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 bien por otro lado me gustaría enseñaros algunas cosillas a nivel de cuevas explicaros varias cosas entre ellas bueno lo que os estaba comentando hay diez digamos diez zonas diez cuevas en la más profunda de todas ellas es esta para cruzar de aquí aquí se necesita lo que se llama un pack de submarinismo que también os voy a decir dónde está y con eso espero que tengáis una visión bastante completa de las cuevas deciros que todas las cuevas tienen diferentes niveles la mayoría de ellas tienen tienen caníbales dentro y hay algunas que son más peligrosas que otras pero en general todas son iguales es decir si entráis por una asumir que puede haber cualquier cosa dentro en los los criaderos que no sé si lo sabéis dentro de las cuevas de mejores hay lo que se llaman los bebés estos y luego están los que tienen patas y tienen patas ha sido un bicho muy raro que pego unas hostias que son impresionantes pues bueno eso normalmente están en cualquiera de las cuevas salen aleatoriamente con lo cual tenéis asegurado el salseo por cualquier cueva que entréis vais a tener asegurado el salseo lo bueno de estas herramientas que veis podéis marcar en el mapa muchas cosas no sólo a nivel de las cuevas sino a nivel de dónde está por ejemplo las 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 linternas si os fijáis se quedan se iluminan marcados podéis marcar lo que queráis y como os digo lo tenéis en la descripción de dicho esto hoy vamos a ponernos dos objetivos el primero encontrar la katana y el segundo encontrar el pack de submarinismo lo conseguiremos si no eso es lo que viene ahora bueno pues ya estamos aquí hemos caído en precisamente justo en el donde ocurre siempre que siempre caemos donde no debemos vamos a ir cogiendo cosas que nos interesan vale todo esto comemos las cosas el baño antes no se podía entrar ahora si os fijáis y una cosa curiosa vale guay hay más comida vale estamos a un file vale lo primero que tenemos que hacer es localizar dónde estamos porque no sé dónde estamos y eso es lo peor de todo el intentar localizar dónde estamos aquí hay un río y esto es lo peor de todo vale vamos a coger maletas vale vale estamos al lado del círculo en teoría esto es fácil porque la katana está próxima al círculo vale la putada es saber en qué lugar del círculo estamos eso es lo peor de todo vamos a darle a esto entonces yo creo que nos vamos a ir moviendo vale creo que este es el lago que hay cerca y la katana tiene que estar por aquí bebo agua así así de gratis sabes creo que me infectado pero bueno da igual vale esto es la playa a ver eso de ahí creo que son los contenedores esto nos puede venir bien para guiarnos porque la verdad que estoy un poco perdido de hecho no sé qué hacen aquí cosas de estas pero bueno hemos ido justo al contrario así que tenemos que volver porque yo me un lagarto hola lagarto no te pides yo porque soy tan canelo de no darle listo por aquí hemos estado vale vamos a rodearlo y en teoría hay que ir como hacia ya vamos a ir por aquí despacito así no nos pegamos un guantazo y nos caemos vamos a ir despacito vamos a descansar que nos hemos emocionado a correr vale en teoría hay que ir ahora hacia ya hasta alcanzar una especie como de lugar en el que está está la esta así que vamos a continuar por aquí y ahora os digo vale hay hay uno vamos a esquivarle porque no quiero enfrentamientos bueno bueno Vale, vamos a bajar por aquí Con cuidado De no matarnos Vale Aquí hay cajas Y en teoría por aquí tendría que estar No No Móviles en la boca, ¿no? ¿Dónde está la puñetera katana? No Creo que es esta de aquí Dime que está aquí No, esto es un palo Vale, aquí hay una cueva Pero no la katana que yo busco Esto no tiene nada ¿Dónde está la santa katana? Que yo quiero mi katana Vale Nada Nada Tiene que estar por aquí, macho No Uy Ahí hay gente Vale En teoría está allí Lo que no sé si yo la he cogido Pero es que me sale como si fuera un palo Me ha salido como si fuera un palo Ese es el fastidio Que yo pensaba que era Que era algo más Y no Vale, para entrar a Donde está el pack Creo que hay que entrar por esa cueva de allí ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir despacito Porque sé que me están persiguiendo Y no quiero Encontrarme a ninguno de frente De hecho había uno por aquí Bueno, pues ya estamos aquí Hemos pasado la primera noche Me he tenido que quedar aquí Parado en esta En esta Pece de piedra Haciendo un poco de tiempo Está amaneciendo Mientras os voy a ir comentando un poquillo Estamos justo en un lado de la isla En el que supuestamente Si vamos por allí Que es eso que veis ahí al fondo Tal que por ahí más o menos Y cruzamos Tenemos que llegar a un lago En ese lago Hay una especie como de aldea Bueno, una especie no Es una aldea Que está lleno de caníbales Y justo detrás Hay el acceso a la cueva 2 Que es por donde se entra Que según entras a mano derecha Y luego a la izquierda Te tienes que encontrar Con una especie como de muro Que vamos a romper con la katana Y con eso Conseguiríamos entrar A por el kit de De buceo De buceo No lo tengo muy claro Que lo vaya a conseguir Pero lo vamos a intentar Y lo primero que vamos a hacer Es me voy a bajar abajo Y con este achita Vamos a ver si conseguimos Algún recurso de los que hay ahí Vale No quiero emocionarme Y empezar a moverme A ver El tiburón Venga Vale Esto es una piedra Eso no sé lo que es Pero quiero tener mucho cuidado Porque no me quiero encontrar Todavía con ningún caníbal De hecho aquí veo Piedra Vale Pensaba que era un lago Vale El lago tiene que estar aquí Vale Ahí hay una Señal Dime que el lago es este No Y el lago Donde le eches esta Eso no es un lago Vale Ahí veo agua Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Aquí está El campamento Que nosotros tenemos que evitar En teoría Para allá Para allá Hay una entrada Y la nuestra Está tal que Como en esta dirección Más o menos No muy lejos de aquí Tiene que estar Putada Es que No se ve Nada Literalmente Nada Vale En teoría Esta cueva Es más larga Pero lleva al mismo sitio Vale En teoría De hecho Lleva al mismo sitio Esto ya avisa De algo no bueno Me jode Me jode el no tener linterna Me jode un montón Lo más que no puedo No puede ser que no tenga nada Me estoy poniendo muy nervioso Con el agua Voy a quitar esto Por aquí Es por donde se saldría Nosotros tenemos que ir En vez de por ahí Hemos venido por aquí Tendríamos que ir recto Mirad Tenemos aquí unas maletas Vamos a aprovechar Pero sigo Sin localizar Donde está El Jetpack Aquí no tiene que estar Muy lejos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vale Aquí hay agua Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Hostia, me están dando, me están dando Hostia, 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 hostia Se ha acabado Era, era, era muy difícil Además es que no sé dónde estaba No sé dónde estaba Colgado Como uno más Esto está muy, muy jodido Y por aquí salgo ¿A dónde? No se sabe Pero salimos Al campamento Bueno, pues lo he intentado, chavales Espero que en el próximo vídeo os pueda enseñar dónde está el jetpack Ha estado muy, muy jodido Lo sé Os lo iba a traer No os lo he traído La magia La magia de esto Como siempre os digo, si os ha gustado Le podéis dar al like Suscribiros Y compartirlo con vuestros amigos Veis cogiendo cosillas Por si hay una próxima Vamos a pelota a la cabeza Nada más Mejor aquí en el árbol hay algo Que me sirva Ok Mirad cuántas cositas teníamos Ahí Así que nada Lo he dicho Chao Y ahora puedes conseguir juegos más baratos Justo en el link que aparece en pantalla Seguirme en mi cuenta de Facebook, Twitter Y todos los enlaces los tienes disponibles en la descripción de este vídeo Nos vemos en el próximo